Túnez Yasser Arafat es difícil de encontrar Está en movimiento constante y mantiene su ubicación en secreto para minimizar el riesgo de ser asesinado Bassam Abu Sharif, uno de los ayudantes de Arafat en los cuarteles de la OLP, lo ha localizado en Bagdad Y una vez que lleguemos, ¿cómo lo localizamos? No se asuste Mire, es que no me asusto, no me asusto, no me asusto, solo dígame que tengo que hacerlo Todo tiene solución, todos los problemas tienen solución Después de días de negociación y espera, se nos informa que Arafat ha regresado a Túnez Y es conducido a través de una de las calles traseras a una de las casas protegidas por OLP La corresponsal para el Medio Oriente, Mary Colvin, se ha reunido con el líder de la OLP varias veces Pero ¿cómo ver más allá de la máscara con la que se presenta? Arafat Más allá del mito A pocas horas de nuestro encuentro, el líder sin tierra se pone en camino otra vez Con su guardaespaldas y su gabinete, él es el Estado de Palestina Para la mayoría de los palestinos, él es el soldado y el hombre de Estado que ha ganado el reconocimiento diplomático en todo el mundo Para un país que existe solo en papel Para la mayoría de los israelitas y muchos occidentales, su pasado de violencia lo convierte en un terrorista con el que nunca negociarán En su esfuerzo para ser reconocido como un representante legítimo de un Estado Arafat ha viajado cientos de miles de millas en un jet privado que le proporcionan los simpatizantes de la causa árabe Sin duda nosotros somos útiles a su causa Es por eso que estamos en este vuelo y se nos ha permitido echar una mirada a su vida privada ¿Sabes lo que es esto? Es un gesta ¿Dinero palestino? Sí ¿Cuánto vale? Un centavo ¿De qué año? Antes de la ocupación israelita Mira, esta es una libra Dinero que perdió su valor hace 40 años, pero que no tiene precio para él Pues es un símbolo de una tierra perdida y la prueba de que los palestinos existieron Este es un avión que ha estado usando, ¿por cuánto tiempo? ¿Cambia de avión? No, no, de acuerdo a lo que pueden enviarme, les pido a mis hermanos Sí Los jefes árabes me envían siempre uno de sus... uno de sus... En verdad es como un auto para usted porque lo usa tantas veces Sí, en realidad viajo mucho ¿Tiene una idea de cuántos vuelos realiza al año? En promedio al mes hago 10... 10 vuelos ¿Cómo se mantiene en contacto con toda su nación? Tenemos una forma importante de comunicación Sí Una eficiente comunicación Estamos... estamos... usando su... en forma excelente su... Nuestra tecnología Su tecnología Su tecnología Faxes y... Todo Faxes, comunicación Aquí tengo mi... mi teléfono especial ¿Puede llamar desde el avión? ¿Del avión? ¿Del avión? Sí ¿A cualquier parte del mundo? A cualquier parte del mundo Las órdenes vienen por FedEx Por Fax ¿Satélites? ¿A cuáles satélites está conectado directamente? No se lo diré En el vuelo hay poca privacidad Arafat Arafat resume las 5 sesiones de oraciones que debe decir un musulmán todos los días en una sesión rápida Las siguientes 24 horas son cruciales para Arafat Estamos en camino hacia la cumbre árabe de Marruecos Se duerme un poco en donde puede ¿Por qué? ¿Por qué? Su ritual es siempre el mismo Dobla su café meticulosamente Debe colgar en forma del viejo mapa de Palestina La siguiente media hora como dirigente de la OLP Deberá besar a mucha gente Casa Blanca Equipos de reporteros asisten con trajes y corbatas Otra alfombra roja La música incierta de otro himno nacional Arafat, el nómada sin tierra Es saludado por el rey de Marruecos Cuya dinastía y tierra Datan de hace más de dos mil años Otros jefes de estado pueden considerar tanta pompa y circunstancia como un espectáculo Pero para Arafat y los cinco y medio millones de palestinos dispersos por todo el mundo Esto le da una posición importante a él y a su causa Mientras que otros líderes árabes están desempacando Arafat ya está haciendo tratos antes de que comience oficialmente la reunión En una villa de las afueras de Casa Blanca Una reunión extraordinaria se lleva a cabo Yasser Arafat en una conversación que aparenta ser sin importancia Con dos hombres que en el pasado habían querido que muriera El coronel Gaddafi de Libia Y el presidente Assad de Siria Para sobrevivir en un mundo de alianzas que cambian constantemente Arafat debe tener mucho cuidado al reunirse con alguien En este encuentro Arafat ha convencido al coronel Gaddafi De no causarle problemas en la sesión oficial que tendrá lugar en pocas horas Habiendo cumplido con su misión Arafat puede concentrarse en su discurso Y esperar el resultado de la cumbre oficial con un cierto grado de optimismo Aquí cuando menos se le considera un jefe de estado Arafat necesita del apoyo y del dinero de todos los líderes que están aquí Hombres de ideas políticas contrastantes Él lleva a cabo un acto de balance delicado Que incluye el entrar en sus bolsillos Y mantenerse fuera de su control La dificultad de la tarea de Arafat se percibe en el salón de prensa Aquí cada palabra y frase es pesada E interpretada por audiencias totalmente diferentes En todo el mundo árabe y en occidente Son las 3 de la mañana 15 horas después de su llegada a Casablanca En un mundo de lealtades políticas cambiantes Arafat planea su siguiente movimiento Para guiar a la OLP Una organización burocrática y de concurrencia multinacional Arafat tiene la ventaja de tener una memoria de computadora Pero siempre lo incomoda su necesidad obsesiva por controlar todos los detalles Aún la compra de un escritorio debe captarla a su vigilante Pluma Roja Llegan reportes de inconformidad palestina en los territorios ocupados por los israelitas Y de la visita a Londres del primer ministro israelita Yitzhak Shamir Arafat monitorea los eventos y controla la organización desde donde esté Tiene una memoria fantástica Y recuerda todos los pequeños detalles Por ejemplo recuerda que había dejado hace 12 años una carpeta verde En la biblioteca de un señor X en Damasco Con tres papeles El de en medio es importante Y lleva esta oración Impresiona a la gente con eso Tiene una memoria electrónica Para la información Rostros y nombres Arafat duerme solo unas cuantas horas por la noche Y despierta de nuevo Sus ejercicios son parte de una rutina diaria que no cambia A pesar de su agenda impredecible Tiene 60 años Es soltero Y obsesivo con respecto a su salud Camina media hora por la mañana Y no bebe ni fuma Es un hombre de hábitos Aunque su desayuno se prepara de forma más espectacular que lo usual Aún consiste de la misma mezcla De té caliente sobre hojuelas de maíz endulzadas con miel Esta es su única familia Sus fieles ayudantes y consejeros que han compartido con él los triunfos y desastres De las décadas anteriores Y que viajan con él a donde vaya Quizás se encuentren pronto de viaje otra vez Arafat planea un viaje a Timbuktu Quiere mediar en un conflicto en África Occidental Los trata como a su familia Sabe cuando eres capaz de hacer algo por él Pero lo espera cinco minutos antes de que lo haga Siempre está ahí Siempre cumple con sus tareas No solo digamos que en los eventos internacionales Sino con la gente Yo diría que sabe todo acerca de todos Hoy Arafat está preocupado Espera saber si la cumbre apoyará sus propuestas políticas y necesidades financieras No responde preguntas Está muy serio Inalcanzable Cansado de que nuestro equipo de camarógrafos le siga los pasos Uno de sus ayudantes nos pide amablemente que empaquemos y nos marchemos Que dejemos a Arafat solo con sus pensamientos Arafat nunca ha hablado sobre el lugar en donde nació y sobre su infancia Los registros muestran que nació en 1929 No en Palestina, sino aquí, en Cairo Su nombre real es Mohammed Abdel Raouf Arafat Al-Husseini El sexto hijo de un comerciante adinerado de Palestina La familia aún es propietaria de la casa en donde Arafat creció En un barrio de clase media de la ciudad Su familia lo describe como un niño ágil casi hiperactivo Que prefería salir por las ventanas y no usar la puerta Sus amigos de la escuela lo llamaban yacer Que significa sin cuidado Aún cuando niño le fascinaba lo militar Marchaba con los amigos a lo largo de la calle Con platos metálicos sobre sus cabezas Golpeándolos con una vara cuando se salían de la línea Cuando su madre murió Yacer y su hermano menor, Fati Se mudaron a Palestina Que en esa época estaba bajo el control inglés A vivir con un tío Pero la tensión que crecía entre árabes y judíos La presencia de tropas extranjeras Que pretendían proteger sus líneas Todo esto tuvo un profundo efecto en la mente del joven Arafat Que es conmovido por la tragedia que se vive a su alrededor Recuerdo que ya había sucedido en el 36 Cuando estábamos en Jerusalén Vimos a las tropas que entraban a nuestro hogar Arrestando a miembros de la familia A mi tío y a otros Creo que él tomó la responsabilidad Y creo que fue desde entonces En 1947 la situación era explosiva Los refugiados judíos de Europa llegaban a la región palestina Y los ingleses apenas podían mantener a judíos y a árabes separados Arafat explica que a la edad de 18 años Tomó parte en el conflicto Yo era pequeño Un oficial joven En 1947 En la resistencia contra Los israelitas y los británicos Y durante ese periodo De mi vida Yo participaba En todos los detalles De la tragedia de mi pueblo A 6.500 kilómetros de distancia en las Naciones Unidas Los diplomáticos votaban para dividir a Palestina Sudáfrica Sí Unión Soviética Sí Reino Unido Se abstienen Estados Unidos Sí Los árabes declaran la guerra santa Hacia Palestina se dirige la atención del mundo La división ha traído una nueva visión en la lucha entre árabes y judíos Políticamente el conflicto parecía estar solucionado En la realidad apenas había comenzado El estado judío incluirá los puertos de Haifa y Tel Aviv Y todo el valle del Negev Los árabes ocuparán la región fértil de oriente Jerusalén estará bajo la protección de las Naciones Unidas Arafat todavía un adolescente Presenció los intentos inútiles de los ejércitos árabes para evitar la división En 1948 los árabes sufrieron la primera de una serie de derrotas Que les impuso el nuevo estado de Israel Conforme avanzaban los israelitas los palestinos abandonaban su tierra natal La derrota árabe y los temores de los palestinos por las tácticas terroristas sionistas Contribuyeron a un éxodo masivo de 750.000 personas Yo vi la tragedia de nuestros refugiados que dejaban todas sus pertenencias Y muchos sucesos terribles Tiendas, ciudades y pueblos improvisados surgieron Cuando los palestinos que huyeron se establecían en campos de refugiados en los estados árabes vecinos Mientras esta gente lloraba con amargura Un Arafat desmoralizado regresaba al Cairo En un principio, para su información Yo... Yo estaba un poco... Desesperado Y planeaba ir a... Los Estados Unidos A continuar mis estudios Atrapado en la política local continuó sus estudios en la Universidad del Rey Huad en el Cairo Que en esa época era el centro de resistencia contra la ocupación británica En esos momentos el joven estudiante de ingeniería interrumpió su lectura Para estudiar algo diferente El estudio de bombas y guerra de guerrillas Bajo el egipcio revolucionario Hassan Do Así se presentó conmigo Soy un palestino Me gustaría entrenarme aquí Entre los... entre los egipcios Para enfrentar a los ejércitos ingleses Y después entrenarme Para enfrentar a los israelitas en mi país Y recuerdo que esto era Entre 80 mil estudiantes Recuerdo Su rostro brillante Ojos brillantes Rostro sonriente Como ahora Él Llevó a cabo el entrenamiento En todas las armas Rifles Bombas Y todas las armas de aquí En Egipto hubo una serie de ataques de los nacionalistas En protesta por la ocupación británica De la zona del canal de Suez y del Sudán Muchos murieron durante el ataque Durante estos ataques Arafat se unió con la resistencia egipcia Esta fue la primera vez que me involucré En los asuntos políticos egipcios Y durante ese periodo Tuve la oportunidad de Entablar contacto Con Con Nacer Con todos sus colegas del ejército Y tuve una muy buena relación con ellos Antes de Antes de La revolución Arafat también aprendió su primera lección de política Se unió a compañeros estudiantes De diferentes creencias Por medio de un simple mensaje En el que todos creían Liberemos a Palestina Yasser Arafat Fue siempre una persona muy carismática Como líder estudiantil Fue un buen líder Los estudiantes más jóvenes Lo veíamos como un líder político Más que como un líder estudiantil Como un buen político Arafat iba a cualquier lugar y hacia cualquier cosa Para conseguir su objetivo Abu Iyad Quien más tarde sería jefe del infame grupo terrorista Septiembre Negro Y uno de los camaradas de armas más cercanos a Arafat Describe lo que sucedió en un viaje a Port Said Nunca olvidaré Cuando Arafat y yo fuimos a Port Said Juntos Para ayudar a unos peregrinos palestinos Que se habían retrasado de camino a la Meca Se habían retrasado como dos meses Porque las compañías navieras decían Que no había barcos disponibles Cuando llegamos a Suez Los agentes deliberadamente Nos prohibieron ayudar a los peregrinos Y trataron de que nos avestaran Y Arafat mostró una tarjeta de visita Que le había dado Anwar Sadat Hacia varios meses Mostró su tarjeta al gobernador de Suez Y dijo que lo había enviado Sadat El gobernador que había apoyado A las compañías navieras Pronto se puso de nuestra parte Nos proporcionó protección policíaca Y Arafat los usó Para que arrestaran a la gente naviero Así la situación se dio vuelta por completo A principios de 1950 1950 se desató la revolución egipcia Y Nasser subió al poder Arafat estaba convencido De que el nuevo gobernante egipcio Apoyaría la causa palestina Y aprovechó el momento Para obtener publicidad Escribió una petición Mientras que la página 1 de Al-Harram Está llena de escenas Que celebran la revolución egipcia En la página 3 Está la petición de Arafat Firmada con la sangre de sus compañeros Y el mensaje No olviden a Palestina Creo que la mayor influencia Que tuvo Arafat Durante sus años en el Cairo Y la mayor influencia Hasta el presente Fue la influencia De la revolución egipcia Representada por Gamal Abdul Nasser Él lo consideraba como Como un líder máximo Una persona que representaba Los principios De una filosofía política Y una forma de vida Una cierta clase de abandono Una cierta clase De tremendo compromiso Que era capaz De comunicar a otra gente Sobre todo Un estilo personal Que hacía imposible Comprender la revolución Sin comprenderlo a él En cierta forma Creo también Que junto con eso Aprendió De Abdel Nasser Las técnicas O bien Para decirlo suavemente A manipular a la gente Pero a fines de los 50 Egipto no era tan afable Con los activistas palestinos Y Arafat estaba en Kuwait Trabajando como ingeniero En la construcción De caminos Que aún existen hoy También alimentaba Su única otra pasión Los autos deportivos De cuatro autos Su favorito Era un Ford Thunderbird convertible De Día era un hombre De negocios kuwaití Una buena careta Para sus actividades Clandestinas De las noches Era un ingeniero Contratista muy rico Trabajaba Trabajaba No solo como ingeniero Sino como un gran contratista Tenía tres compañías Tres compañías Y una oficina De consultoría En ingeniería ¿Alguna vez pensó En olvidar su sueño O quizá No No, no, no Esto es muy importante Durante ese periodo Nos dedicamos a eso Porque ganábamos suficiente dinero Para movernos Para viajar Para comunicarnos Para comprar armas Así es Todo desde Kuwait Y para publicar Nuestra primera revista Nuestra Palestina Nuestra Palestina Un crudo folleto Dedicado a la destrucción De los israelitas A través de la lucha armada Con un mensaje directo Únete a nosotros Si quieres liberar Palestina Había un número De apartado postal Para los interesados El núcleo De la resistencia Se comenzó a formar Y los que respondían Eran visitados Y reclutados El movimiento Se llamó Fata Que significa Conquista Arafat Andaba en los 30 Abandonó su carrera De empresario Y sus autos Todos excepto Un pequeño Volkswagen Blanco En el cual viajaba A Damasco Para trabajar De tiempo completo En el movimiento En 1965 Fata organizó Su primera operación Guerrillera Contra Israel Los primeros ataques Hicieron pocos daños Algunas bombas De agua Fueron voladas Las patrullas israelitas Balaseadas Eran operaciones De propaganda Solo para informar Al mundo Que existíamos La primera operación Fue financiada Por uno de los miembros Por medio del crédito De un banco 500 liras libanesas En ese tiempo Nunca tuvimos Esa suma De dinero Un yihad Fue la primera mujer Que reclutaron En el servicio Activo Recuerdo que En una patrulla El grupo militar Consistía de Solo tres hombres Debían llevar a cabo Una operación En el territorio Ocupado Con solo armas Simples Uno tenía Una granada Y el otro Una pequeña Ametralladora Le preguntaron A Arafat ¿Vamos a liberar Palestina Con solo estas armas? Y contestó Esto es solo El comienzo Cuando la gente Nos vea Haciendo algo Nos van a apoyar Y nos enviarán Más armas En 1967 El conflicto En el medio oriente Explotó La guerra De los seis días Los ataques De Fata Sirvieron de algo El resultado Una vez más Una derrota Humillante Para los árabes Los ejércitos árabes Se retiraron Y entregaron Todo lo que quedaba De la vieja Palestina En manos israelitas Pero Arafat Se rehusó A aceptar La derrota Mientras los refugiados Se escapaban A través de Jordania En forma impulsiva Él se deslizó En el territorio Ocupado De la costa occidental Disfrazado Y operando solo Trató de organizar La resistencia Mal planeado Y sin preparación Su intento falló Y él escapó Justo adelante De las tropas israelitas Muchas veces Estuvieron Muy cerca De capturarme Pero no pudieron Tengo un sexto sentido No soy fácil De atrapar Le llamo Mi propio radar Si Mi propio radar Personal ¿Su propio radar? Si Mi propio radar Personal Sin desanimarse Fata y Arafat Establecen Una nueva base Militar En Jordania En Karame Bien ubicada Para ataques A Israel Eran solo Unos cientos Pero trataron De proyectar La imagen De una fuerza De choque Formidable De hecho Los jóvenes Combatientes Que Arafat Enviaba A través De la frontera Estaban poco Entrenados Y mal armados Pero los israelitas Que se sentían Amenazados No toleraban Ninguna amenaza En sus fronteras Cuando una columna Armada israelita Lo atacó Arafat Llamó a sus seguidores A unirse a él En una defensa Desesperada Esta es nuestra situación Y cualquiera Que quiera Participar Conmigo Es bienvenido Y también cualquiera Que se quiera ir Es bienvenido Y ninguno Se fue La batalla De Karame En 1968 Fue algo Que hizo Reflexionar A Arafat Porque aunque Su pequeña fuerza Sufrió muchas pérdidas Peleó con valentía Para los israelitas No fue nada importante Pero el mundo árabe Se regocijó Con las imágenes De los israelitas Muertos y heridos Después de tantos años De humillación La noticia Se difundió Fata Representaba Para los palestinos La única fuerza Con el suficiente coraje Para enfrentar a Israel A partir de la derrota Arafat Creó el mito De la victoria El rostro de Arafat Se convirtió En un símbolo De orgullo árabe Y de la resistencia árabe De todas las partes Del mundo árabe Regresaremos A nuestro hogar Conforme la euforia De Carame Se extendió Por occidente Arafat Era descrito En el primer reportaje Que se le hizo En diciembre De 1968 Como un valiente Joven Defensor De la libertad Cientos Se unieron A su causa Y los reporteros De la televisión Comenzaron A buscarlo Fatah no reconoce A un solo líder Pero un hombre Se ha convertido En una figura legendaria Yasser Arafat Conocido en el mundo árabe Como Abu Amar Para conservar la leyenda La entrevista Se llevará a cabo Durante la noche En algún lugar de Jordania Se me dijo Que tendríamos que viajar Hacia las montañas Porque Abu Amar Nunca bajaba a Amán Dormía Y vivía Con los guerrilleros Así que un día Nos dijeron Que la entrevista Estaba arreglada Y nos subimos A un camión Y nos fuimos Supongo que Como a una milla de Amán Llegamos como a la medianoche Y nos depositaron En el pie de una montaña Parecía una montaña Y teníamos que cargar Las cámaras Y el equipo Que en esos días Era muy Muy pesado Hacia la montaña Por una vereda Difícil y estrecha Sobre peñas y arbustos Y finalmente Llegamos a una caverna Y fue absolutamente Increíble Ahí estaba Abu Amar Sentado en un nicho Al final de la cueva Mirando como una Una Madonna O un Buda Y con Una amplia sonrisa Y todo estaba iluminado Según recuerdo Por todo el derredor Había hombres dormidos Sí O tirados sobre el piso Con sus armas Y sus cafillés Y colocamos Las luces Y la entrevista Se organizó Esperamos Y esperamos Por mucho tiempo Desde el 48 Hasta ahora Las Naciones Unidas Debían hacer algo Pero nadie hacía nada Cada vez había Más refugiados Cargamos todo Para bajar La montaña Lo pusimos en el camión Otra vez Y supongo que eran Como las Dos o tres de la mañana Tal vez más tarde Y en el camino de regreso Un pequeño Volkswagen Blanco nos rebasó Y ahí en el asiento Delantero Iba Abu Amar Yo estaba furioso Porque habíamos cargado Todo el equipo Hacia la montaña Para una entrevista Cuando pudimos haberla Hecho en un hotel En Amán En 1969 Arafat se convirtió En presidente De la OLP Una organización Conformada Por muchas facciones Con su imagen Y sus maniobras Políticas Ganaron apoyo Pero aunque la OLP Tiene una meta clara La liberación De Palestina Y la destrucción De Israel Hay divisiones Con respecto A los métodos Un año después Tres aviones Fueron secuestrados Y desplomados En el espacio Aéreo desértico De Jordania Fue un trabajo De la facción Marxista De la OLP Que quería hacerse Publicidad Por medio Del terrorismo Internacional Arafat se opuso A estas tácticas Pero perdió El control De la organización Josh Havash El más fuerte Rival de Arafat Líder de la facción Extremista Que realizó El secuestro En esa época Y en relación A esta acción En particular Recuerdo que Él estaba En contra Y no Estaba Estaba tranquilo Por estas acciones Algunas facciones También querían Derrocar al rey Hussein de Jordania El trono Del joven rey Era amenazado Porque Arafat No podía controlar A los extremistas De la OLP Arafat no estaba En una posición Como para controlar Los asuntos Y no pudo hacerlo En esa época Así que en realidad Cuando el desastre Final llegó Fue sólo una elección De palestinos Y jordanos Quienes estaban A cada lado De la ecuación La ley Y el orden O el caos Total O la anarquía Y la mayoría De los palestinos Y jordanos Optaron por La ley Y el orden Y fue así Que pasamos Por uno De los más difíciles Y descorazonadores Periodos De nuestra vida En 1970 El rey Hussein Lanzó su ejército Contra la OLP Tres mil hombres Murieron cuando Los árabes Pelearon Contra los árabes La OLP Fue arrojada De Jordania Y Arafat Huyó a las colinas Era septiembre Los palestinos Los palestinos Lo recordarían Como septiembre negro Cuando se pierde El control Sobre la tierra Que era de uno Se pierde libertad De maniobra Eso es de seguro Un desastre O cuando menos Una retirada Quizá algunas veces Y en algunos lugares Pero Nuestra Nuestra revolución Continuaba En las olimpiadas De Munich El mundo estaba a punto De ver hasta donde Llegaría la revolución De Arafat El terrorismo En su máxima expresión Una nueva organización Llamada Septiembre Negro El 5 de septiembre De 1972 Bajó la mirada De millones Diez israelitas Fueron secuestrados En la villa olímpica Veinte horas más tarde Todos estaban muertos Después de un tiroteo En un aeropuerto militar En las afueras de Munich Una serie de ataques De terroristas Palestinos A civiles Conmovieron al mundo Para los medios Informativos Arafat El que luchaba Por la libertad De Karame Se convirtió En Arafat El terrorista Pero ¿Cuál fue el papel De Arafat En estos sucesos? El antiguo compañero De estudios De Arafat Abu Yad Era líder De Septiembre Negro Durante ese tiempo Él sostiene Que Arafat No estaba involucrado Personalmente En Septiembre Negro Pero admite Pero admite que Arafat Conocía el propósito De la organización Septiembre Negro Era un producto De la desesperación Palestina De esa época No era en realidad Una organización unificada Arafat Tenía conocimiento De Septiembre Negro Pero No conocía La logística O los detalles De sus operaciones Pero Arafat Quizá estuvo Más implicado En los sucesos De Khartoum En 1973 Septiembre Negro Secuestró al embajador Estadounidense A su ayudante Y a un diplomático Belga Y los mantuvieron Como rehenes Inteligencia Interceptó un cable Y encontró Que los terroristas Usaban un radio Para mantenerse En constante contacto Con la OLP Y de acuerdo Con este cable Según el departamento De los Estados Unidos La palabra clave Con la que se daría La orden de asesinar A los diplomáticos Vendría De los propios Cuarteles generales De la OLP De Arafat En Beirut Si analizamos Los sucesos Como el ataque De Munich Los asesinatos De Khartoum De nuestro embajador Es claro Que la organización Septiembre Negro Fue establecida Por uno de los aliados Más cercanos Y queridos de Arafat Abu Yad Y fue realizado Por Septiembre Negro Me parece muy difícil De creer Que Arafat Pueda eludir Toda responsabilidad Por esos ataques Creo que Arafat Fue responsable De actividades Terroristas Lo que no significa Que él supiera Todos los detalles Pero yo creo Que no pudieron Llevarse a cabo Sin su autorización En especial Las operaciones Grandes E importantes Regresamos a Túnez Para preguntar Al mismo Yacer Arafat Sobre su participación En el terrorismo Es un tema Que le afecta Y le molesta En extremo ¿Usted era el líder De la OLP ¿No era capaz De controlar A estos grupos Extremistas? El superpoder Estados Unidos De América No tuvo la habilidad De detener Los atentados Para asesinar A Reagan Y el asesinato De John Kennedy ¿Sabía usted De esas actividades? ¿Sabía usted Que se planeaban Porque algunas De las personas Eran miembros De Fatah? ¿Esto Es una investigación? No es una investigación Algunos que participaron Eran miembros de Fatah Por favor Por favor Me rehúso A esta investigación Y Es claro Lo que digo Está usted Hablando Con el director De la OLP El presidente Del estado De Palestina Tenga cuidado Con su investigación ¿Ordenó Que se Suspedieran Estos actos? Lo que ya Mencioné Es claro Y obvio Quizá De lo que Estamos hablando Ahora Usted Claramente Renunció Al terrorismo En su discurso De Ginebra O usted Por favor Por favor Es suficiente Cambiaré De tema No Por favor Por favor Fue suficiente No, no, no Ya no Podemos Increíble Increíble Sí Es una entrevista Solo para terroristas Increíble Es suficiente Por favor Mary Fue demasiado ¿No? La entrevista Fue abruptamente Interrumpida Y pasó algún tiempo Antes de que pudiéramos Hablar de nuevo Con Arafat No hay duda De que Arafat Estuvo involucrado En el terrorismo Internacional Es algo Es algo Es algo sobre lo que No contestará Preguntas Y es algo Que lo perseguirá Por siempre Aun cuando ya Haya renunciado A ello Otros miembros De la dirección Del FATA Han sido mucho Mucho más francos Y han dicho Que sí Que estuvieron Involucrados En esas operaciones Terroristas Pero que después Tomaron la decisión De terminar Con eso Y en ese sentido Eso les ha dado Mucha credibilidad Y seriedad En especial Cuando explican Por qué decidieron Que debían Abandonar Las operaciones Terroristas Arafat Nunca ha ido Por ese camino Y creo Que en cierto sentido Se le considera Como el representante De la dignidad Palestina Pero el mundo Cambió Aun cuando No olvidó Dos años Después de Múnich Arafat Estaba en Nueva York Y de camino A las Naciones Unidas Estaba aquí Para enviar Un mensaje A Occidente Los sucesos De 1973 La guerra Y el petróleo Hicieron de los árabes Una fuerza De tomar en cuenta Así que a pesar De las protestas judías El mundo árabe Insistía en que Se oyera Arafat En un principio Era muy renuente A cortarse la barba Y después Lo persuadimos De que se afeitara Otra cosa Que hicimos notar Fue su arma Le sugerimos Que tal vez Era apropiado Que entrara Sin su arma Pero Dijo que Si hacía eso Podría tener Significado simbólico Y parecería indicar Que había depuesto Las armas Para siempre Y estuvo de acuerdo En entrar Con la pistolera Una pistolera Sin arma Su apariencia Lo proyectó Hacia un estatus Internacional Habló en vaga Retórica Basada en el discurso De Martin Luther King Tengo un sueño Habló de un Estado unido Árabe y judío Pero su mensaje Parecía enviar Señales ambiguas A Israel Y a Occidente Es difícil Juzgar Si la apariencia De Arafat En las Naciones Unidas En verdad Afectó la opinión Pública Y representada O no Parecía confirmar La ambigua imagen Del hombre Como quizá Un hombre de Estado Que en una mano Tenía la rama De olivo Y quizá El terrorista Con la pistolera Vacía En la otra Arafat Creyó Que fue un éxito Pero en realidad No condujo A los palestinos Hacia su meta Dije Levanto La rama De olivo En una mano Y el arma Para proteger Esta rama De olivo Esa fue La primera vez Que De nuevo Toda la opinión Pública Internacional Todas las comunidades Internacionales Comenzaron A comprender La tragedia Palestina Si uno señalara Su más grande Error Su más grande Debilidad Es su radical Radical Malentendido E ignorancia Sobre los Estados Unidos Nunca ha entendido En mi opinión Que he hablado Con él Muchas veces Y lo he visto En acción Etcé Él nunca ha entendido Lo que quiere Este país Arrojados En ese tiempo De Jordania Los miembros Consternados De la OLP De mediados De los 70 Se reagruparon En Líbano Pero el resplandor De los faros Y el estruendo De los cohetes Parecieron predecir Que había problemas Dentro de un país Dentro de un país Que ya tenía problemas La OLP Traía más complicaciones Y molestaba De nuevo Al poderoso vecino Al sur De Líbano Israel La naturaleza De la situación En la que se encontraba Definitivamente Requería que Gastar sus energías En otra parte Para acabar Con sus problemas Con los cristianos Sus problemas Con los sirios Y la confrontación Dentro también Esto lo forzó En verdad A perder el enfoque Y lo que es Más importante Líbano Estaba tranquilo Se le trataba Como el líder De un estado Dentro de un estado Tratando de adecuar La retórica De la OLP A lo que el mundo Quería escuchar Dentro de los límites De dirigir Lo que en verdad Es un movimiento Muy difícil Y extremadamente emocional Él ha sido confiable Lo que creo difícil Sobre Arafat Es que tuviera Esos cambios De retórica Esto es Que podía ser Extremadamente Razonable En privado O quizá Cuando estaba Viajando en Europa Respondía Como un hombre De estado Y después Cuando iba A otra parte Generalmente Al mundo árabe Y se le hacían Preguntas Era extremadamente Sorprendente Y algunas veces Hacía Declaraciones Alarmantes En ese momento Los guerrilleros De Arafat Contaban Con lo que Se podría Llamar Un ejército Convencional Y Arafat Envuelto En la tormenta De las políticas Árabes Perdió La oportunidad Para involucrarse En las iniciativas De paz De Estados Unidos Cuando la presencia Militar De la OLP Y la creciente Presencia diplomática De Arafat Provocaron Una invasión Israelita Estas columnas Llamativas Y obsoletas No sirvieron Contra el poder De las bombas De los jets Y tanques Israelitas Arafat Estaba en Arabia Saudita Cuando le llegaron Las noticias De la invasión Israelita Regresó a Beirut Para organizar Una OLP Que estaba mal preparada Y desarmada En junio De 1982 Arafat Y sus fuerzas Fueron atrapadas En Beirut Pero al igual Que en Karame 14 años antes Sonrió A la adversidad No es la primera vez Que me atrapan Tengo Mucha experiencia En eso Deben recordar Que ya llevan Atacando a Beirut Por más de 20 20 días Que sucede Estamos listos Para continuar Con nuestra lucha Para continuar Con nuestra resistencia El sitio Duró tres meses Los hermanos árabes De Arafat No llegaron En su ayuda Pero la derrota Militar Fue un triunfo Espiritual Para él Una reafirmación Del papel De Arafat Como líder Y figura paterna Para los ojos Palestinos Bueno Yo había llegado Al vecindario Francani Al oeste De Beirut En donde estaba El cuartel General De la OLP Justo después De un bombardeo Israelita Y un departamento De muchos pisos Había sido derribado Por una bomba Y partido Como una rebanada De pastel Que había sido Destruida De inmediato Y había una mujer Escarbando Tratando De quitar algo Algo de escombro Con sus manos Llorando Y de pronto Arafat Apareció Y con el bastón En la mano Cojeando Los niños Lo seguían Como al flautista Mágico Que en verdad era Y esta mujer Bajó de entre los escombros Corrió hacia él Y le quitó el gorro De la cabeza El descalvo Como saben Y le besó la frente Y dijo Perdí a tres de mis hijos En ese edificio Pero tengo nueve más Y todos son para usted En realidad Estaban buscándolo En aeroplano Y trataban de asesinarlo A él con los aviones Y la idea De estar con él Era muy temeraria Porque pensabas Me van a matar Junto con él Pero de hecho Cuando estabas En su presencia Te sentías a salvo Yo sentía Como que pertenecía A su familia Y a pesar del hecho De que varios edificios Del oeste De Beirut Eran bombardeados Para ver Si Arafat Se encontraba Dentro de ellos Cuando llegaba Decía ¿Cómo están? ¿Qué sucede? Su preocupación Por los demás No solo Era parte De su carácter Sino que lograba Automáticamente Que te preocuparas Por él Y que lo amaras Y eso era Lo que tenía En especial Con los soldados Y con la gente Que trabajaba Con él Hubo una reunión En uno de nuestros Cuarteles generales Y yo les dije Por favor Salgan Por favor Salgan Salgan de aquí Bueno Me dijeron Nos han convocado A una reunión Por favor Salgan de este lugar Ahora mismo No sé por qué Créanme De que habíamos partido Bombardearon el lugar Increíble Cuando comenzó el sitio Pusieron bajo mi mando 150 de nuestros mejores soldados Con las más avanzadas armas Como guardaespaldas Para proteger a Arafat Porque el criterio Era de que Aún cuando todos muriéramos Y Arafat sobrevivía El movimiento Saldría victorioso El problema era Que Arafat Nunca permanecía en un lugar Siempre estaba moviéndose Participando en las barricadas De los edificios E inspeccionando emboscadas Siempre estaba en el frente Era el destino El que lo protegía Fue una huida emocionante Cuando los sobrevivientes De la OLP Salieron de Beirut Después de 88 días Bajo un alto al fuego Organizado por los Estados Unidos Fue otra derrota Que Arafat Convirtió en victoria Pero había perdido Su única base militar En la frontera Con Israel Creo que muchos estadounidenses Dentro y fuera del gobierno Pensaron que cuando Arafat y la OLP Dejaran Líbano Ese sería el final Del juego para ellos Estaban destinados A continuar en la historia La nueva base de Arafat Estaba en Túnez A 2250 kilómetros De la tierra Que pretendía liberar Sus soldados Estaban dispersos Por el medio oriente En bases del desierto En siete países En este corto intermedio Arafat se dedicó A reconstruir a la OLP Desde el hotel De la playa Salwa Observaba sin esperanza El destino De los refugiados Que abandonaban Líbano Sin la protección De la OLP Cientos de palestinos Hombres, mujeres Y niños de Beirut Que se refugiaban En los campos De Sabra y Chatila Fueron asesinados Por una milicia cristiana Apoyada por Israel 1985 Otro ataque Los jets israelitas Destruyeron Los cuarteles generales De Arafat En Túnez Cuando miró Un cráter En lo que solía Ser su oficina Arafat se dio cuenta De que la OLP También estaba en caos Todos los años De lucha Estaban en peligro De perderse Arafat por seis años Desde el 82 Hasta diciembre Del 87 Básicamente dio vuelta A la tierra Casi literalmente Dio vuelta a la tierra Era como un actor En busca de un papel En muchas formas Quería representar El papel de Moisés Que dio a su gente De regreso A la tierra prometida Pero el único papel Que le ofrecieron Fue el de Noé Le dijeron Amigo Puedes representar a Noé El gran sobreviviente Pero nada más Pero entonces Algo totalmente inesperado Llegó en ayuda De Arafat Los nuevos Davides Contra los nuevos Goliat El levantamiento De jóvenes palestinos Desarmados En los territorios Ocupados Era diciembre De 1987 La infifada Comenzó El mundo estaba impresionado Con el espectáculo De los jóvenes palestinos Apaleados y asesinados Por los soldados israelitas Arafat persuadió A la OLP De reaparecer Con una hoja De oliva política La primera oferta Explícita De coexistencia Con Israel En la cual Los palestinos Recuperarían La orilla occidental De Gaza Una quinta parte De la vieja palestina En las Naciones Unidas En Ginebra En diciembre De 1988 Arafat hizo Una declaración Que muchos pensaron Que nunca haría Nosotros renunciamos Total Y absolutamente A todas las Formas De terrorismo Arafat también Reconoció formalmente A Israel Regresó a los encabezados De los diarios Y mientras los israelitas Se molestaban Esto fue suficiente Para persuadir A los Estados Unidos De reabrir el diálogo Un rostro más viejo Y más sabio Apareció otra vez Habían pasado 20 años Desde aquella historia En el Time Y el Vaticano Consideró apropiado Otorgar a este nuevo líder Una audiencia Arafat aprovechó el momento Y dijo todo lo que pensaba Creo que todavía Se le ve como alguien Que pretende dos cosas Con la Shinokov En una mano Y la imagen terrorista Por así decirlo Y la rama de olivo En la otra La imagen de hombre de estado Es cierto que Los hombres de estado Que él hizo E hizo que representaran A la OLP En la última parte De 1988 Reforzaron su postura De hombre de estado Y creo que aún Representa el lado Más importante De la OLP Pero Arafat Siempre ha querido Por lo menos Apoyarse en esos elementos Militantes de la OLP Y decir Por favor Quédense con nosotros Aún no hemos depuesto Las armas por completo No Todavía no lo hemos hecho Ni lo haremos Inmediatamente Israel no quiere Dialogar con el hombre Que considera Que aún es terrorista De corazón Es importante Lo que Arafat dice Y sus esfuerzos Para hacer relaciones Públicas en Europa Y otros lugares La filosofía Y la ideología De la OLP Es la destrucción De Israel Creo que la opinión Pública de Israel sobre Arafat Claro que hay extremistas De derecha y de izquierda Pero en su mayoría Existe un profundo Escepticismo Sobre él Creo Que por decirlo así Como creo que El hombre común De Israel Lo diría Y a ser Puedes decirle A los suecos Lo que quieras Puedes decirle A los judíos Americanos Lo que quieras Pero tú y yo Nos conocemos Así que no me digas Que te han dado Terapia Y eres un hombre nuevo Porque en esta parte Del mundo Los hombres No reciben terapia Esta es una vieja Y cínica parte del mundo Y los hombres No se reinventan A sí mismos De un día para otro ¿Cuál es su sentimiento Hacia los judíos? No olvide que nosotros No los llamamos judíos Los llamamos Nuestros primos Eso lo sabe Nosotros nunca Los llamamos judíos Así les llamamos Es un Nombre popular Que les damos Toda nuestra gente Sabe que son Nuestros primos Y en realidad Son nuestros primos Aunque analicemos A Yasser Arafat Las contradicciones Siguen ahí Tomaré un ángulo Desde abajo Para tener Un perfil completo Los expertos técnicos De Madame Tussauds Preparan un busto De cera de Arafat Para el salón De la fama Nos gustaría Encontrar el tamaño Y el color exacto De sus ojos ¿Puede mirar Directo hacia mí? Así está bien El tamaño ¿Verdad? Yasser Arafat Ha sacrificado Su seguridad Un hogar Una familia Y una carrera Por su obsesión Un territorio palestino Y más de 90 naciones Ya reconocen A este hombre Como presidente De un estado Que aún no existe Ha llevado a los palestinos De los desiertos Obscuros En donde el mundo Pudo haberlos abandonado Hacia una situación De esperanza Pero después De 30 años De lucha No ha podido Arrancar un centímetro De territorio A Israel La historia Lo juzgará Dependiendo De su habilidad Para hacerlo Hay un deseo Secreto Dentro de mi corazón Que me impulsa Y hasta ahora Todavía me impulsa Regresar a mi tierra Natal Arafat Más allá del mito Del mito Más allá del con Más allá del mito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.